Ok, vamos con este temita que dice compadre, ritmo sabroso, se llama Baila Conmigo Y es el Beno en vivo para ti Es para que lo bailes rico, sabroso Baila conmigo Sí Baila rico y sabroso Baila conmigo Sí, señor Tú y yo en la playa, en la orilla del mar, junto a la arena Baila conmigo Ay, rico Lástima que está en carro los amarillitos, compadre Sabrosito, sabrosito Baila conmigo, caerá conmigo Baila conmigo Esa canción Eh, eh, rico Riquipa, riquipa, riquipa Eso Sabor, sabor Eso Ey, ey Seguimos, 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 seguimos bailando Rico para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Ey, ey, ey Su, su, su Ay Pille, no So, so Soqueto, soqueto lo que son Soqueto So Soqueto lo que son Ea, ea Recotea Chiquibó Ina, ina Longín, que siga Que siga Empieza Ea, ea Recotea Chiquibó Ina, ina Longín, que siga Que siga Empieza Le, le wow Tiena, en la DeAND H Uno Soquedos los que son Dea, dea, dejo, deja Wow, wow, de chiqui wow Imagina la moquina Que siga, que siga la fiesta Dea, dea, dejo, deja Wow, wow, de chiqui wow Imagina la moquina Que siga, que siga la fiesta Y llegó, y llegó, y llegó para ti Este es el pato de la palomibón Y yo no baila con mucho sabor Este es el pato de la palomibón Y yo no baila con mucho sabor Y me meto en Juan Y le meto al Chau 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 ¡El pato de la palomibón! ¡Esto es el pato de la palomibón! Y llegó, y fue hue passado Y le mete a la pata, y le mete a la pata, el pato a la pata, el pato a la pata, este es el pato pibón Todo lo baila con un choc, el gato del pato pibón, este lo baila con mucho sabor y le mete a la pata Y ya sabes, y ya sabes mi amor Y le meto el choc, el gato pibón, este es el pato pibón, este es el pato del pato pibón Y ya lo baila con mucho sabor y le meto el cua, y le meto el cha, y le meto el cua, y le meto el cha Y le meto el cua, 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 y le meto el cha, y le meto el cua, 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 y le meto el cha, 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 cha Este es el pato, ya peñe el pibón, no toma chela, toma puro licor Este es el pato, ya peñe el pibón, no toma chela, toma puro licor Y le meto el cua, 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 y le meto el cha Y le meto el cha, 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 cha Y le meto el cuac, 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 y le meto el cha, 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 cha ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Ay! 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 ¡Ay!